En un partido donde el equipo local buscó mantener el control del balón, careció de profundidad y creatividad para generar oportunidades de peligro en el arco de Pierluigi Graciani. A pesar de los esfuerzos de Javier Reina en la zona media, no lograron marcar la diferencia. Por otro lado, el conjunto, dirigido por César Torres, apostó por transiciones rápidas, recuperaciones de balón y estrategias que culminaron en la única anotación del encuentro. Andrés Rentería, tras una excelente recuperación, se internó por el carril central desde la media distancia, envió un potente remate que se coló con determinación en el arco de James Aguirre al minuto 17. Bueno, primero, alegras y adiós por el resultado. Yo creo que ganar un clásico da un clic positivo para todos y cada uno. Felicitar a los muchachos que lo compitieron y lo aplicaron en todo el plan de juego. Yo creo que hoy Alianza compitió el partido, lo jugó, lo controló al rival, hizo el gol y tuvo un par de opciones para haber marcado otro gol. Finalmente, el equipo atlético Bucaramanga no logró encontrar la manera de vulnerar la sólida defensa de los petroleros, quienes supieron resguardarse cuando el partido lo requirió, asegurando así los tres puntos en este crucial duelo regional. Los partidos que habíamos visto que son muy fuertes en la mitad del campo, con el Mejía, con Reina y con el Argentino, yo creo que sacaban la pelota, tenían intensidad y tenían muy buena dinámica. Buscábamos controlar a la Reina, que no tuviera espacios, que no se girara y pudiera filtrar, porque en la data incide mucho en los goles. Mejía es un tipo que se impone en la mitad, su estructura, su buen juego. Y lo que buscábamos era crear superioridad numérica ahí en la mitad. En el primer tiempo lo hicimos y cuando recuperamos la pelota nos faltó utilizarla mejor. Por el segundo tiempo yo creo que el equipo controló la mitad, recuperó la pelota, la utilizó bien y lo atacó. Con esta jornada, Alianza Petrolera culmina la jornada de Clásicos en la octava posición de la tabla, acumulando 15 unidades gracias a cuatro triunfos, tres empates. Mientras tanto, Atlético Bucaramanga se ubica en sexto lugar con la misma cantidad de puntos y se prepara para enfrentar a millonarios en la próxima jornada, mientras que los aurinegros recibirán al Junior de Barranquilla. ¡Gracias! ¡Gracias!